Incribía las fundaciones violando la reglamentación porque está establecido que debe ser hecho por institución pública o dice por instrumento público. Es decir, él aceptó, es decir, dictó una disposición con la cual en lugar de constituirse por instrumento público se lo sacía por instrumento privado, con lo cual hizo que en 24 horas tuvieran la jornalización. No tengo exactamente para decirles porque estamos todavía investigando, pero podría ser una forma en que había previo acuerdo porque hay ciertos dirigentes sociales que tenían algún favoritismo evidentemente porque son los que obtenían rápidamente el dinero que se les iba a dar sin mayores requisitos, sin control, sin una reglamentación. ¿Ese dinero modificado, en cuánto tiempo es el presupuesto de los recursos que se les va a dar por año? En el año 2023. Estoy hablando de lo que sucedió solamente en el 2023. ¿Cuántas medidas se ocultaron de ese año? En realidad se trataron de ser no solamente en este año, sino en parte del 2022. Yo también, lo que he dicho, lo explico, hubo una inspectora de obras, que es la arquitecta Laura Moreno, bueno, que ella es la que nos transmitió que se habían iniciado 5.100 viviendas. ¿Por qué les digo esto y me remito a esta información? Porque todavía no puedo unir la documentación necesaria que avale lo que ella me dijo, que eran 5.100 viviendas. Porque estamos haciendo un trabajo, como les dije, de relevamiento por los inspectores, los pocos inspectores que tenemos porque no tenemos un ejército. Para hacer el relevamiento de esas 5.100 viviendas necesitamos una enorme cantidad de inspectores, tenemos que hacerlo todos los días y viajar al interior, con lo cual es muy costoso también. ¿A quién certificaba esas obras, esas supuestas obras? Justamente había una persona responsable, que es la que yo digo que era la inspecta Moreno. Entonces, con la certificación de ella, se pagaba en tiempos de estante récord, 3 metros de lo que están esperando algunos, porque también voy a aclarar, ¿no? Que hay muchas organizaciones, pero las hay, que han hecho bien convenianamente de muy pocas cosas. Sin embargo, a ellas no se les pagaba, se les reforzaba el pago, se les debe poca detención, o no se inspeccionaba directamente las obras. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos por un lado el reclamo de los beneficiarios, que también allí hay otro punto que decir, porque lo que fue el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tenemos mucho para hablar de ese tema, pero también encontramos, como recién me preguntaba alguien, una de las cosas que diría que había una coordinación muy precisa y muy exacta, donde iniciaba es la inspección de personas jurídicas, donde nacían, y como les dije, con mucha frecuencia las organizaciones, de ser 300, 7 años atrás, o 400, pasaron a ser casi 4.000 organizaciones, entre asociaciones y asociaciones. Entonces, nacía la organización, que para mí, por la herramienta que se facilitó, por esa herramienta se facilitó el delito, fue que, bueno, se entregaba algo, se firmaba un convenio, y se hacían los pasos requeridos, de lo que estaba, por ejemplo, y luego presentaba a los beneficiarios, los datos de la publicación, y así se armaba un expediente muy rápido, y para los beneficios ya teníamos el banco de tierra listo y dispuesto para entregarlo. De eso, lo que yo puedo decir que me sorprendió mucho, que he encontrado entre algunas de las irregularidades del banco de tierra, que se le ha dado incomodado a una persona. El banco de tierra no está para esa necesidad, sino que, y en sí, y más, ya que lo veo, es entregar el incomodado. La persona vende parcelas para que discriminadamente entreguen a quien le pareciera. Eso es lo que yo puedo observar, que podría ser una grave irregularidad, amén de otras, porque, dicho por los beneficiarios, porque quiero recordar también, que nosotros queremos...